Continúan las reacciones tras el veto de la propuesta de ley SB 101 por el gobernador Cooper. Wow Supermarket presenta Voceros de la UCLA de Carolina del Norte, organización afiliada a la Unión Americana de Libertades Civiles, ven positivo el veto realizado por el gobernador Roy Cooper a la propuesta de ley SB 101. Esto a pesar de la zozobra de que todavía continúa en discusión en el Senado. Nosotros como organización estábamos completamente en contra de la propuesta. Sabíamos que cuando la policía y la inmigración trabajan juntos, hay más ocasiones de perfil racial, hay más violaciones de derechos civiles y sabemos que al fin las personas que le tocan pagar esas malas decisiones son no solo la comunidad inmigrante, pero también las personas que pagan impuestos para esos contados locales porque es una gran pérdida de dinero entrar en esas colaboraciones. Frente a los señalamientos en contra del gobernador Roy Cooper por vetar la propuesta de ley SB 101, asegurando que permitirá darle rienda suelta a los criminales violentos y que no estaría interesado en proporcionar mayor seguridad pública, dijo lo siguiente. Lo que hemos visto como organización, el lenguaje que se ha utilizado para promover esta propuesta de ley, se ha notado que mucha gente se está aprovechando, que las personas en realidad no conocen el sistema judicial criminalista de este país. Una persona cuando entra a una cárcel, su información se le toma, pasa por un proceso donde habla con un magistrado o un juez, y esas son las personas que hacen la decisión si pueden regresar a su comunidad. Los proponentes de esta propuesta han dicho que esos procesos no ocurren para los inmigrantes, lo cual es completamente falso. Insistió en el llamado a la comunidad inmigrante a que participe en procesos electorales como el que se avecina, porque es la única manera de escoger líderes que apoyen a la comunidad sin ver sus propios intereses políticos. Por su parte, el abogado Douglas T. señaló lo que significa para la comunidad. Es algo bueno para la comunidad porque el veto iba a requerir que, bueno, todos los oficiales de la ley cumplen con órdenes de ICE de seguir deteniendo a alguien para 48 horas. Es algo bueno para la comunidad porque las comunidades, por ejemplo, aquí de Charlotte, el condado de Mecklenburg y el condado de Wake también han terminado los, bueno, los contratos con ICE bajo la ley 287-G. Entonces, este veto del gobernador Cooper es algo bueno porque estas comunidades, el condado de Wake, el condado de Mecklenburg, no van a tener que detener a la gente si no quieren. Eso especialmente afecta a la comunidad de inmigrantes y a la comunidad latina. Importante para aquella población indocumentada que habita en Carolina del Norte, sin embargo, ambos recuerdan que aún esto no acaba, que la propuesta de ley va al Senado y sigue en discusión a pesar del veto del gobernador Cooper. La próxima será el 26 de julio. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó